Ya sabes que siempre me gustan. Ya sé. Y luego me hacen garras ahí en los programas. No, pero es que señor, ya digo, la notota. Señor Ricardo, pues. Señor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno que vinieron. Agradecemos, como siempre, a toda la prensa, que son el conducto entre el público y nosotros los artistas. Hay artistas que no lo entienden y no sé por qué. Y también muestra su postura, ¿no? Al no estar de acuerdo con muchas. Yo sí, yo siempre. Cuando no estoy de acuerdo con algo, lo digo. Yo no tengo pelos en la lengua. Tengo 50 años en esta profesión y creo que tengo el derecho, aparte de como mexicano, expresar lo que siento, el libro albedrío, ¿no? Y la verdad es que yo, como lo dije ahorita ahí arriba en el escenario, agradezco al señor Gou que tenga el cuarentenario cómico, que está padrísimo, para que la gente que no lo ha visto lo vea. Ella queda en las últimas oportunidades y será hasta el año que entra. Pero a través del streaming lo puede ver el 5 de diciembre, a las 8 y media de la noche, a través de Ticketmaster, en Cinepluski. Y lo que mencioné de la pandemia a nivel mundial, pues yo le voy a decir nada más una cosa. O sea, no estoy en contra de toda la gente que ha fallecido. A lo mejor esto va a provocar ámpula en la gente que ha tenido algún familiar que ha fallecido. Pero el mundo ha vivido pandemias, el mundo ha vivido problemas como en aquel entonces que tuvo que inventarse la penicilina y así contra el cólera y así contra todo lo que ha venido en el mundo. Si somos ahorita 1.500 millones de chinos, 1.500 millones de hindúes, 1.500 millones de qué sé yo, y sumas como 7.000 millones y se han muerto 1.300.000 en el mundo, la verdad, con todo respeto a las personas que han perdido un familiar, es un punto cero, 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 o sea, es así. Y se ha magnificado tanto en todos los gobiernos, se ha magnificado tanto que hayan muerto, no sé qué tantos en Estados Unidos, no sé qué tantos en Brasil, no sé qué tantos en México, pero a nivel mundial es 1.300.000. Para 7.500 millones creo que han exagerado demasiado. Y creo que se van a morir más de hambre. Y creo que tienes toda la razón, o sea, la verdad, no hay nada peor. Ayer me enteré de un muchacho que se ahorcó, muchacho joven de 17 años. La ansiedad es lo peor. Los gobiernos no han dicho cuántos suicidios hay diarios, suicidios, ¿eh? Entonces, cuántos papás, y yo estoy en contra, y se lo digo a quien corresponda, o sea, a la gente que le caiga el saco, ya basta de poner zona de contagio hasta en un panteón, o sea, zona de contagio en un panteón, ni modo que los muertos traigan COVID, o sea, los que los quemaron, pues ya no, ya no. Pero zona de contagio, pero cuidado, sí, riesgo total. Y luego el mercado de abasto, zona de contagio. Y es de donde nos surtimos las frutas y las verduras, o sea, no lo entiendo. Entonces, yo les suplico que pongan otras medidas, que pueden ser el uso obligatorio de cubrebocas, pero no, por favor, que digan hasta las 7, ¿eh? Y párale de contar, claro, que si sientas a las 6 y media en un restaurante, puedes quedarte hasta las 10. O sea, todo eso llega un momento que los gobiernos de los estados, que tienen su propia constitución, porque lo tienen, o sea, no nomás tenemos la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que cada estado tiene su propia constitución. El gobernador Corral, en el estado más grande de este país, esté cometiendo la serie de atrocidades que está haciendo. Así es que el señor Corral, despierte un poco y, ¿ok? Que el estado de Chihuahua es muy rico, pero hay que saberlo llevar. Y usted, para mí, no lo ha sabido llevar. Sepeña, a ti siempre te hemos visto preocupado por todo lo que pasa y que afecta a las minorías. Tú, obviamente, como figura pública, que has pensado en algún momento lanzarte a la política, decidir ser, no sé, algún partido... Desgraciadamente, con el cubrebocas no te entendí nada. Ah, si has pensado lanzarte en algún momento a la política... Tengo 75 años y ya lo hubiera hecho desde hace mucho. Pero me sé toda la constitución, con todos sus agregados y todo lo que le quitan y le ponen, me la sé toda. Y nadie puede impedir el derecho al trabajo, nadie puede impedir el libre tránsito, nadie puede impedir muchas cosas. Todo mexicano tiene derecho a educación, a salud, a una vivienda digna y decorosa. Y se ha pasado por encima de todo eso, por una pandemia. O sea, si al principio no teníamos respiradores, ya los tenemos. Pero eso de que... No, es que a lo mejor en el estado de Chihuahua no hay hospitales. Sí hay. Hay en todas partes. Ahorita nos aqueja mucho lo que está pasando en Chiapas, lo que está pasando en Tabasco, lo que está pasando ahí en el sureste. Eso es más importante que cerrar a las siete. Eso es más importante que cerrar a las siete. ¿Y cómo ves tú este caso de Cienfuegos? No te entiendo nada con el color. ¿Y cómo ves el caso de Cienfuegos? El caso del general, pues si ya lo exoneraron los americanos, y acá no hay ninguna orden de presión, yo creo que fue la máxima autoridad en el sexenio pasado, creo que cometieron una injusticia los americanos. Eso es lo que yo creo, porque si no, pues estaría detenido ya, y si no, pues estaría detenido acá, y siendo juzgado. No, no. Yo respeto mucho a los soldados, desde el general hasta el más humilde de los soldados. Muchísimas gracias, señor. A todos ustedes, gracias. Dios los bendiga. Y apóyennos con el streaming, porfa. La verdad, el señor Gou, estoy seguro, que si no esté en números rojos, está tamaleándose. Entonces, este streaming se hace, una, para servirle al público, y dos, para tratar de recuperar. Gracias. Gracias. Gracias.